¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están? ¡No mames! ¡Verga, güey! ¡No se ve ni puta madre! Ya perdí, güey ¡Qué mamada, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Qué estupidez! Pero ahorita lo salvo No se preocupen ¿Dónde están? ¡Puta me cague, güey! ¿Estás bien? ¿Cómo llego ahí? Estoy bien, no te preocupes Tírame la maderita o algo, ¿no? Eso, pero ya ven Soy bien pinche inteligente en estos juegos Yo no pasaría Tendrías que haberlos dejado ¿Qué coño? Solo es cuestión de tiempo Esto es mejor ¿Pero qué haces? ¡Qué pedo, güey! Pa' empezar me hizo gastar tres balas O sea, que se se iba a matar, güey Hubiera dejado que se lo cojan Púbreme ¡Vamos! ¡Vamos! A la verga wey Que nos lanzaron No wey Osea me da risa wey Porque el pinche cerebro todavía está así Clavándose la puta madre Con el sniper tengo que matar al de la bomba entonces Porque si no Vamos a avanzar a ningún puto Lugar A ver Cúbreme Vamos ¿A dónde vas? Hijo de puta Bien Ah, ya que iba a aplicar la de quemar doble Que loco se pone Sebastián Se puso bien pro Yosef, ¿Estás bien? Estoy 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 ¿Estás qué wey? Dilo Mami, no tengo balas Tengo tres balas Una Nada 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 No tengo nada de esto No puedo crear nada Vale verga Estamos en problemas gente Ok Ok, bueno Ya no es tanto Ok, ya acá deben de haber más cosas Bien Navidad Ok Por una parte Qué bueno que me estén dando balas Pero por otra parte me preocupa De una especie de mercado Está desierto Igual que todo lo demás Sigamos andando Porque si me están dando balas es porque las voy a necesitar Ok Nada por acá Nada por acá Qué fea está la cámara Más balas Granada Jugo verde Hay muchas cosas acá gente Buena grabadora Orgulloso Ok, no hay nada más acá Pese que iba a decir Se los llevó el carajo Con sus promesas De salvación Y vida eterna Pero no podía prometer nada Que no me hubiese Dejarme yo Ok, ahora tiene que ver Con la iglesia Este pedo Ya no sé qué Ya ni predecir Gente Porque siento que no va a ser verdad No puedo agarrar Este mazote Este machitón No sé por qué No están dando tantas cosas Repito gente Que me preocupa Ok Acabo de ver Algo El último regalo De la navidad Lo acabo de ver Está por acá Ahí está acá El premio mayor Híjole mil Pensé que eran diez mil Bueno gente Esto está Bien raro Porque ya nos surtieron En buen po Tenemos balas De a montones Ok Y ahora estamos En un cementerio Creo ¿Dónde crees que estamos? Más bien ¿Cuándo? El estilo arquitectónico Parece de la edad media Ya pero hay electricidad Y ascensores Este lugar No puede ser real Parecen Recuerdos sueltos A ver No No entiendo nada Pero esto No hay que entenderlo Hay que pasarlo Yo siento que es un cementerio ¿No? Digo Tiene pinta de cementerio Además estábamos En una iglesia Ya Vamos a matarlo Mierda Escondémonos aquí Un momento Es así como te sentías Está Bueno No me puse una pistola En la sien Este güey está ya Tocadísimo Madre como que Te pusiste una botella En la boca Nadie es perfecto No afectó A mi trabajo En fin Ya leíste Lo de asuntos internos Sabes que no informé Sobre ti Porque me preocupase Tu trabajo Sebastián ¿Había algo más? No hay tiempo para esto Necesito a mi compañero Huevo Cuento contigo Otra vez la musiquita ¿Qué pedo güey? Más jamones ¿Qué es esto güey? ¿Algo nuevo? Puede Un chivo Son símbolos Quizá De una secta Podría ser útil Ok Fragmento de mapa Creo que estoy bien Será mejor Que nos vayamos ¿Será que tengo que encontrar Todos estos fragmentos? Hay otro de estos cuartos Nel, nel, nel Compañero Espera un momento Voy a subir A ver si veo Que hay más adelante ¿Estás bien? Que conveniente güey Seguro está la vieja ahí, ¿no? ¿Quién más va a tener pistolas? Oye, ahí está Kidman ¿Con quién está? Mira lo que he encontrado Parece que funciona ¿Y qué tú? Primero, yo te cubro Ah, va Me parece perfecto Pero espero dispares Ah, hijo de puta güey Ole Marica de mierda güey Ay, joder Ay, joder ¿Y qué? ¿Y qué? Minimo si está matando No como las máquinas Estas pendejas Que te dicen Yo te cubro No No le disparan a nadie Qué fuerte está este pedazo Ok, escucho algo muy intenso Ay, no jodas ¿Cómo voy a vivir a eso güey? No mames Me imagino que tengo que correr, ¿no? Imposible que lo mate güey Guay, ¿hay otro? Guay, ¿hay otro? Qué pedo güey Tengo que fabricar cosas güey No Ya la cague No sirvió de ningún carajo güey A la verga güey A ver si ya no tengo esto No A ver, en vez de esto 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 A la verga güey ¿Cómo se supone que acababa con él? Pues eso va a ser muy arriesgado, gente Puta, no sirvió ¿Tengo de estas cosas? Oh, puedo venir por acá Chinga, la cague güey Ok, por acá podría romper De hecho, creo que tengo que hacer que rompa No, no voy a ponerme a leer ahorita No, no voy a ponerme a leer ahorita Ya ven, si se pudo, gente Ya ven, si se pudo, gente ¿Y qué? Un momento En la casa de antes había algo de un caballo Vamos a ver qué puse Se le mueve la pata, ¿no? ¿Qué pedo? Si es cierto, ya se me había olvidado ¿Me metí en la foto? ¿Qué cosa tan más rara ¿Tengo llaves? Tengo dos llaves A ver, gente, ¿cuál abrimos? La catafixia número uno Esta, a ver Una granada Una de abajo Balas de escopeta, güey Son una mierda estas llaves O sea, no sirven A ver, enfermera Pues bueno, gente Vamos a grabar Vamos a dejarlo hasta aquí Así que, pues Bueno, gente Espero les haya gustado este capítulo Ya la verdad no sé en qué capítulo vamos Vamos en el capítulo 6 en el juego Pero en el canal La verdad es que no me acuerdo Pero espero les haya gustado Recuerden que no se olviden de dejar un like Si les gustó Un comentario sobre qué les pareció Y si se me ha pasado algo No sé si se puede regresar La verdad lo dudo Pero igual me pueden prevenir De algunas cositas Sin darme spoilers, por favor Porque luego me ponen cada cosa Que lo leo y me cagan el juego Así que, por favor, sin spoilers Y pues nada, gente No se olviden de suscribirse al canal Si no son suscritos Para más videos de The Evil Within Que ya la estamos pasando rapidín Y sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!